La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 4 de abril del 2023. Solemnidad de Marte Santo. Oficio de lectura. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Antífona del Salmo 23. Del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los vinteles que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Death. Himno. Haznos. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto, dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero Y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra Dolido mi señor por el fracaso de Adán, que mordió muerte en la manzana Otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso Y así dijo el señor, vuelva la vida y que el amor redima la condena La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida Oh plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre que vivía Ved la palabra entrando por María, en el misterio mismo del pecado Quien vio en más estrechez, gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos Llorando en el pesebre, pies y manos, le faja una doncella nazarena En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza Al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria, amén Encomienda tu camino al Señor y Él actuará Antífona del Salmo 36, primera estrofa La verdadera y la falsa felicidad No te exasperes por los malvados No envidies a los que obran el mal Se secarán pronto como la hierba Como el césped verde se agostarán Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía Descansa en el Señor y espera en Él No te exasperes por el hombre que triunfa Empleando la intriga Cohíbe la ira, reprime el coraje No te exasperes, no sea que obres mal Porque los que obran mal son excluidos Pero los que esperan en el Señor Poseerán la tierra Aguarda un momento, desapareció el malvado Fíjate en su sitio, ya no está En cambio, los sufridos poseen la tierra Y disfrutan de paz abundante Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encomienda tu camino al Señor Y Él actuará Apártate del mal y haz el bien Porque el Señor ama la justicia Antífona del Salmo 36 Segunda estrofa El malvado intriga contra el justo Rechina sus dientes contra Él Pero el Señor se ríe de Él Porque ve que le llega su hora Los malvados desenvainan la espada Asestan el arco Para abatir a pobres y humildes Para asesinar a los honrados Pero su espada les atravesará el corazón Sus arcos se romperán Mejor es ser honrado con poco Que ser malvado en la opulencia Pues al malvado se le romperán los brazos Pero al honrado lo sostiene el Señor El Señor vela por los días de los buenos Y su herencia durará siempre No se agostarán en tiempo de sequía En tiempo de hambres se saciarán Pero los malvados perecerán Los enemigos del Señor Se marchitarán como la belleza de un prado En humo se disiparán El malvado pide prestado y no devuelve El justo se compadece y perdona Los que el Señor bendice poseen la tierra Los que el maldice son excluidos Los que el maldice son excluidos El Señor asegura los pasos del hombre Se complace en sus caminos Si tropieza no caerá Porque el Señor lo tiene de la mano Fui joven Ya soy viejo Nunca he visto a un justo abandonado Ni a su linaje mendigando el pan A diario se compadece y da prestado Bendita será su descendencia Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a sus fieles Los inicos son exterminados La estirpe de los malvados se extinguirá Pero los justos poseen la tierra La habitarán por siempre jamás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Apártate del mal y haz el bien Porque el Señor ama la justicia Confía en el Señor y sigue su camino Antífona del Salmo 36 Tercer estrofa La boca del justo expone la sabiduría Su lengua explica el derecho Porque lleva en el corazón La ley de su Dios Y sus pasos no vacilan El malvado espía al justo E intenta darle muerte Pero el Señor no lo entrega en sus manos No deja que lo condenen en el juicio Confía en el Señor Sigue su camino Él te levantará a poseer la tierra Y verás la expulsión de los malvados Vi a un malvado que se jactaba Que prosperaba como un cedro frondoso Volví a pasar y ya no estaba Lo busqué y no lo encontré Observa al honrado Fíjate en el bueno Su porvenir es en la paz Los impíos serán totalmente aniquilados El porvenir de los malvados quedará truncado El Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados Y los salva porque se acogen a Él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Confía en el Señor Y sigue su camino Cuando yo sea elevado sobre la tierra Atraeré a todos hacia mí Primera lectura Del libro de las lamentaciones Capítulo primero Que solitaria se encuentra la ciudad populosa Como una viuda ha quedado la primera de las naciones La princesa de las provincias sometida a tributo Pasa la noche llorando Las lágrimas riegan sus mejillas Ninguno de sus amantes le ofrece consuelo Todos sus amigos la han traicionado Se han vuelto sus enemigos Judá marcha al destierro Humillada y esclavizada Habita entre gentiles No encuentra descanso Sus perseguidores la han dado casa Y se encuentra angustiada Los caminos de Sion están de luto Nadie acude a las fiestas Sus puertas están desoladas Sus sacerdotes llorando Sus doncellas están apenadas Y ella misma llena de amargura Sus enemigos están al frente Sus adversarios prosperan Pues el Señor la ha afligido por sus muchos delitos Sus niños marchan al cautiverio Delante del enemigo La hija de Sion ha perdido toda su hermosura Sus príncipes como siervos que no encuentran pasto Se derrumban de fallecidos ante el perseguidor Jerusalén recuerda sus días tristes Jerusalén recuerda sus días tristes de vida errante Añorando los tesoros que había reunido desde antiguo Cuando su pueblo caía en manos enemigas Y nadie las socorría La miran los enemigos y se ríen de su destrucción Gravemente pecó Jerusalén Se ha convertido en sarcasmo Al verla desnuda La desprecian cuantos la honraban Y ella entre rollosos se vuelve de espaldas Lleva su impureza en los vestidos No imaginó este final Asombrosa ha sido su caída No hay quien la consuele Mira señor mi aflicción Cómo se crece el enemigo El enemigo se ha apropiado de todos sus tesoros Ella ha visto entrar en su santuario a los gentiles A quienes habías prohibido entrar en tu asamblea Todo su pueblo entre sollozos anda buscando pan Ofrece sus tesoros para comer y recobrar las fuerzas Mira señor Contempla que envilecida estoy Vosotros los que pasáis por el camino Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me atormenta Con el que el señor me afligió El día de su ardiente ira Justo ha sido el señor Pues fui rebelde a su mandato Escuchad por favor todos los pueblos Y ved mi dolor Mis doncellas y mis jóvenes Han marchado al cautiverio Llamé a mis amantes Pero me han traicionado Mis sacerdotes y mis ancianos Murieron en la ciudad Mientras buscaban alimento Para recobrar las fuerzas Contempla señor mi angustia Me bullen las entrañas Se me revuelve dentro el corazón Porque he sido muy rebelde Fuera la espada que me deja sin hijos En casa la muerte Un velo de sombras ha oscurecido mis ojos A causa del llanto Pues está lejos de mí El que me consolaba Mirad pueblos todos Si hay dolor semejante a mi dolor Oh vosotros Todos los que pasáis por el camino Mirad y ved Si hay dolor semejante a mi dolor Lectura apatrística De San Basilio Magno Obispo y Doctor de la Iglesia Libro sobre el Espíritu Santo Capítulo 15 35 Una sola muerte Y una sola resurrección Nuestro Dios y Salvador Realizó su plan para salvar al hombre Levantándolo de su caída Y haciendo que pasara del estado De alejamiento Al que le había llevado su desobediencia Al estado de familiaridad con Dios Este fue el motivo De la venida de Cristo en la carne De sus ejemplos de vida evangélica De sus sufrimientos De su cruz De su sepultura Y de su resurrección Que el hombre Una vez salvado Recobrara por la imitación de Cristo Su antigua condición De hijo adoptivo Y así para llegar a una vida perfecta Es necesario imitar a Cristo No solo en los ejemplos Que nos dio durante su vida Ejemplos de mansedumbre De humildad Y de paciencia Sino también en su muerte Como dice Pablo El imitador de Cristo Muriendo su misma muerte Para llegar un día A la resurrección De entre los muertos Mas ¿De qué manera podremos reproducir En nosotros su muerte? Sepultándonos con él Por el bautismo ¿En qué consiste este modo De sepultura Y de qué nos sirve Imitarla? En primer lugar Es necesario cortar Con la vida interior Y esto nadie puede conseguirlo Sin aquel nuevo nacimiento De que nos habla el Señor Ya que la regeneración Como su mismo nombre indica Es el comienzo De una vida nueva Por esto Antes de comenzar Esta vida nueva Es necesario Poner fin A la anterior En esto Sucede lo mismo Que con los que corren En el estadio Estos Al llegar al fin De la primera parte De la carrera Antes de girar En redondo Necesitan hacer Una pequeña parada O pausa Para reemprender Luego el camino De vuelta Así también En este cambio De vida Era necesario Interponer la muerte Entre la primera vida Y la posterior Muerte que pone fin A los actos precedentes Y da comienzo A los subsiguientes ¿Cómo podremos pues Imitar a Cristo En su descenso A la región De los muertos? Imitando su sepultura Mediante el bautismo En efecto Los cuerpos De los que son bautizados Quedan en cierto modo Sepultados bajo las aguas Por esto El bautismo Significa De modo misterioso El despojo De las obras De la carne Según aquellas palabras Del apóstol Fuisteis circuncidados Con una circuncisión No hecha por hombres Cuando os despojaron De los bajos instintos De la carne Por la circuncisión De Cristo Por el bautismo Fuisteis sepultados Con él Ya que el bautismo En cierto modo Purifica el alma De las manchas Ocasionadas en ella Por el influjo De esta vida En carne mortal Como está escrito Lávame Quedaré Más blanco Que la nieve Por esto Reconocemos Un solo bautismo Salvador Ya que es Una sola La muerte En favor del mundo Y una sola La resurrección De entre los muertos Y de ambas Es figura El bautismo Los que por el bautismo Nos incorporamos A Cristo Fuimos incorporados A su muerte Porque si hemos quedado Incorporados A él Por una muerte Como la suya Lo estaremos También Por una resurrección Como la suya Por el bautismo Fuimos sepultados Con él En la muerte Porque si hemos quedado Incorporados A él Por una muerte Como la suya Lo estaremos También Por una resurrección Como la suya Oremos Dios Todopoderoso Y eterno Concédenos Participar Tan vivamente En las celebraciones De la pasión Del Señor Que alcancemos Tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive Y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios Bendigamos 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 Bendigamos